Por delante, una sonrisa en su cara Con todo se ve muy amable Alte bajo de esa altura Que es uno de los más grandes Esa sierra de Durango Un día lo vieron bajar Por causa de unos problemas Pero eso ya quedó atrás Si la lua le dio el abrigo En el pueblo hay cosa larga A lo que todo respeta De los socios y amigos Pero no sé por qué tiembla Varios de sus enemigos Cada vez que se lo encuentra Será que hace mucho frío Después se fue a California Y se la empezó a jugar Talento es lo que le sobra ¿Y quién me lo va a negar? Por eso nadie le estorba A la hora de trabajar Otra esquina forma el cuadro Eso es muy cierto, manito No le gustan las traiciones Desde ahorita se los digo Por eso no le gustan Por eso trae su derecha Nada más que un quince tiro Por el limar y del heno Por eso no le gustan Por ahí lo verán pasear Con sus amigos contentos Por ahí se lo encontrarán O con un grupo norteño Por allá en el más atrás Por eso no le gustan Por eso no le gustan